Aleluya, Dios es glorioso Oh, 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 yeah Aleluya, Dios es glorioso Tu reinarás Por siempre, en siempre Tú vivirás ¿Cuándo será? Por siempre y siempre No lo cambiarás Y estaré, estaré, estaré Porque bueno es Y estaré, estaré Pues el Señor Y estaré, estaré Como tú Glorioso Te cantamos Glorioso Y nos gritamos Cristo te atabaré Tú nos pensás Glorioso 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 Glorieso Hell Tú reinarás Siempre y siempre Tú vivirás Tu amor será Por siempre y siempre Tú no cambiará Cantaré, cantaré porque vuelvo En su corazón, cantaré, cantaré por ese Señor No declararé, nadie como tú Glorioso Te cantamos Glorioso Lo gritamos Cristo te agradaré Tú no me santaré Glorioso 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 Glorioso